Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Bienvenido a el segundo semestre. Con ustedes tengo clase de método de explotación. Esta clase corresponde al 244A, o sea, al 300, al paralelo 300. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir con ustedes el programa. Este es el programa oficial, ¿cierto? El programa oficial del ramo o de la asignatura de método de explotación. Tiene cuatro créditos transferibles. Se supone que tenemos dos horas de teoría y dos horas de práctico. Ese práctico en realidad se podría hacer en el taller de minería que estamos armando. Lamentablemente por la pandemia no podemos realizarlo allá en la sede. Pero en general yo voy pasando teoría y, entre comillas, práctico indistintamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando aparezca como práctico o teoría, igual yo les puedo pasar teoría o en la parte teoría les puedo pasar cosas prácticas. Se refiere a ejercicios, por ejemplo, o videos que podamos ver para entender lo teórico. ¿Qué dice de la asignatura? En esta asignatura, los alumnos aprenden a discriminar entre los distintos métodos de explotación, tanto subterráneos y la explotación a cielo abierto. También reconocen los diferentes métodos de explotación subterráneos de acuerdo a las características de los yacimientos. Finalmente, los yacimientos son los que me van a indicar, de alguna forma, por los factores que uno analiza, qué método de explotación, qué método de explotación hay leído, es el idóneo, ¿ya? Algunas características que definen eso son las dimensiones del yacimiento, ¿cierto? La profundidad en que se encuentra, la ley mineral, la calidad del maciz rocoso, el manteo, por ejemplo, en el caso de las vetas o mantos. Se supone que ya pasaron perforación y tronadura y cariño de transporte. Se ve mucho de eso, especialmente en la parte de cálculo, ¿ya? La única diferencia es que ahora le aplicamos a algún método de explotación. ¿En qué contribuye, cierto, esta asignatura al perfil de egreso de su carrera? Le ayudará después a seleccionar equipos y herramientas necesarias para la extracción del mineral y su transporte, en minería cielo abierto o subterránea, según la normatía vigente, ¿ya? Eso es lo que aporta al perfil de egreso. Resultados de aprendizaje que se espera lograr en esta asignatura. Reconoce el alumno, ¿cierto?, las diferentes formas de explotación de un yacimiento minero, considerando las características propias del yacimiento. Analiza los distintos métodos de explotación de acuerdo a las características del yacimiento. O sea, las claves siempre son las características del yacimiento, que yo no las defino, ¿cierto? Yo lo que hago es determinarla a partir de sondajes, por ejemplo, de exploración. Voy a determinar finalmente las características del yacimiento. Los contenidos que vamos a ver dentro del semestre, ¿cierto? Características del yacimiento y variables que influyen sobre la elección del método de explotación. No dice características del yacimiento, se refiere a cualquier yacimiento. Método de explotación de minería subterránea. Hay varios métodos de explotación de minería subterránea. Método de explotación a cielo abierto. Básicamente hay uno que se utiliza, que es el método por banqueo, ¿ya? Metodología de enseñanza y aprendizaje. Esta asignatura se desarrollará a través de diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje, considerando elementos fundamentales para un modelo orientado a las competencias. Algunas de las estrategias, ¿cierto? Son aprendizaje basado en problemas, elaboración de informes, trabajos prácticos, uso de TICs, clases positivas. La evaluación y calificación de la asignatura. Bueno, aquí puse 34%, 33% y 33%, pero en el fondo cada prueba tiene un 33,33%. Cada prueba, tanto el certamen 1, 2 y 3, tienen un 33,33%. Era para no poner coma, aunque no se podía poner coma. Eso es el programa de asignatura. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hay algunos libros que se pueden acceder. Bibliografía de López Jimeno, 1997. Manual de túneles y obras subterráneas. También tenemos como complementaria el Rambau Pérez, et al., 1986, hundimientos mineros. Y el manual de minería, estudios mineros del Perú. ¿Ya? Hay un manual de minería también en la universidad, en donde también salen las distintas operaciones mineras, tanto de perforación, tronadura, carguillo y transporte, y que también sirven para entender y estudiar ciertos los métodos de explotación. También tenemos mucha bibliografía digital en la web. Si es de buena fuente, pueden acceder a ella. Hay que saber buscarla simplemente. Y en YouTube hay muchos videos de los métodos de explotación que ayudan a entender cómo es todo esto. Porque hay que tener esta imaginación para entender cómo funcionan los métodos de explotación. En el caso mío, cuando a mí me tocó estudiar, no existía internet. Y tampoco había videos. Tampoco existía el PowerPoint. Y recién lo pude aplicar yo cuando presenté mi trabajo de título, mi tesis, para defender mi trabajo. Ahí recién pude aplicar PowerPoint. Por lo tanto, nunca me mostraron un PowerPoint, nunca me mostraron un video. Era muy complicado imaginarse los métodos de explotación. Entonces, lo único que teníamos eran los dibujos y la capacidad del profesor de desarrollar esos dibujos en la pizarra. Eso, chiquillos, respecto de lo que es el programa. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Bueno, vamos a empezar a ver, entonces, el tiro la materia. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Este es como un resumen de los métodos de explotación que yo lo presento en Introducción a la Minería. Y es una introducción muy buena, ¿cierto? Respecto de los distintos métodos y cuándo aplicarlo. Ya por eso lo presento. Lo primero que tenemos que tener claro es que uno tiene que conocer las características del yacimiento para poder definir qué método de explotación utilizar. Al principio uno puede reconocer si es que el yacimiento tiene afloramiento en la superficie. Solamente puntos ciertos de mineralización. Hay veces que el yacimiento no aflora, sino que uno supone por las características superficiales, las características geológicas de la superficie, de los suelos, que podría haber un yacimiento en profundidad. Entonces, para eso hay que hacer sondaje. Y esos sondajes, ¿cierto? Me entregan información en cuanto a la mineralización, en cuanto a las características geomecánicas del macizo rocoso. Eso tiene que ver con la calidad de la roca, ¿cierto? Si es firme, si es competente, o si por el contrario está en muy mala calidad. Ya está muy deteriorada. Por lo tanto, lo más probable es que tenga que fortificar el día de mañana, si es que es una explotación subterránea. A eso se refiere. Entonces, lo primero es definir, ¿cierto? Las características del yacimiento. Para eso se hacen sondajes. Ya eso es cuando ya yo quiero asegurar o tener un grado de certidumbre. Después de esos sondajes, si realmente vale la pena invertir más dinero en ese presunto yacimiento. Siempre hay mucha incertidumbre respecto de los yacimientos mineros. Entonces, las empresas grandes mineras están constantemente invirtiendo en exploración. Ya, exploración. De cada 10 proyectos que se invierten en exploración, un proyecto que salga rentable es excelente. Entonces, mucha parte de los recursos, de las utilidades que entrega la minería se utilizan para lo que es exploración, sondaje. Ya. Entonces, eso es súper importante. Una vez que yo más o menos tengo definido que hay un yacimiento, llevo máquinas, ¿cierto? Máquinas para hacer sondajes. Para levantar máquinas, algunas que son rotopercutivas, como las de los jumbos, ¿cierto? Parecido a los jumbos, pero estas son máquinas que se ponen en la superficie para perforar tiros inclinados o tiros verticales hacia abajo. Ya. No son exactamente jumbos, pero funcionan como los jumbos en el sentido que son, utilizan un mecanismo rotopercutivo. Más adelante, uno, finalmente, cuando ya tiene definido que realmente hay un yacimiento bajo tierra, yo quiero tener características más en detalle. Llevo máquinas de sondaje, pero rotativas, ¿ya? O máquinas de sondaje diamantinas. Es que mediante corona, ¿cierto? Voy perforando el macizo rocoso y voy extrayendo testigos. Entonces, esos testigos me entregan no solamente el punto topográfico donde puse el equipo, ¿cierto? Y la inclinación y hacia dónde, con qué rumbo estoy perforando, sino que además me entregan la profundidad a la cual encuentro determinado mineral, la profundidad a la cual encuentro una determinada característica geomecánica del macizo. Entonces, me entrega mucha más información. Claro que esa perforación diamantina es bastante cara, ¿ya? Por las mismas coronas diamantinas. Y además que no es rápida esa perforación, como la rotopercutiva, ya que no hay percusión, solamente giros, rotación. Y a través de la dureza, ¿cierto? De la corona, yo voy perforando y rescatando testigos que van quedando en el centro, ¿cierto? De los sondajes. Entonces, yo los voy extrayendo y los voy acumulando. Y cada punto de sondaje, con determinadas coordenadas UTM, por ejemplo, o latitud. Latitud y... ¿Cómo se llama la otra? Las otras medidas, ¿cierto? Las otras medidas geográficas me permiten, una vez que perfore ahí, sabiendo el ángulo de inclinación del tiro, sus coordenadas geográficas, como les decía, y la profundidad en que llegué, voy a poder saber dónde está la mayor mineralización, desde dónde comienza, si hay zona o no de estéril, y las características geomecánicas de esas rocas que estoy atravesando. Entonces, eso me entrega mucha mejor información para definir, con esos criterios, ¿cierto? Con esos detalles, el método de explotación. Pero los criterios más importantes, digamos, son la profundidad en que se encuentra el yacimiento, a qué profundidad está. Eso inmediatamente me va a definir si vale la pena o no remover el estéril que está tapándose yacimiento, o si mejor vale la pena una explotación subterránea. ¿Ya? Hay un concepto, hay un concepto que se llama razón estéril mineral. ¿Ya? Razón estéril mineral. Entonces, se escribe con una R, ¿cierto? Una E mayúscula. Y como es razón, se escribe así, razón estéril mineral. Y esa razón estéril mineral me define cuántas toneladas, cuántas toneladas de estéril debo remover. ¿Cuántas toneladas de estéril debo remover? De estéril debo remover. ¿Cuántas toneladas de estéril debo remover? Para obtener una tonelada de mena. Una tonelada de mineral útil. Así se define la razón estéril mineral. Entonces, cuando el valor es muy alto, ¿cierto? Obviamente, no me va a convenir una explotación hacia lo abierto. Significa que tengo que remover mucho estéril para obtener una tonelada de mineral útil. Entonces, la razón estéril mineral es un factor cierto que me ayuda a definir si es viable o no la explotación hacia lo abierto. Si se requiere poco estéril a remover para obtener una tonelada de mineral, por ejemplo, dos toneladas de estéril para obtener una tonelada de mineral, eso podría significar que la explotación sí se puede hacer hacia lo abierto. Obviamente, también va a influir el valor de la mena, ¿cierto? El valor de la ley. No es lo mismo tener una ley de un 1% en cobre que una de un 1,5% o una de un 2%. Por lo tanto, a mayor ley de cobre que está bajo un tonelaje determinado de estéril, es posible aplicar más más recursos, ¿cierto? Porque esa ley alta que voy a obtener va a poder pagar eso. Ahora, si la ley es muy baja, entonces la razón estéril mineral tiene que ser mucho menor, ¿cierto? Mucho menor cantidad estéril debo remover para llegar a esa tonelada de mineral útil. Pues así, es un factor importante a reconocer que es la razón estéril mineral que básicamente me indica cuántas toneladas, ¿cierto? Todo esto está en toneladas. ¿Cuántas toneladas de estéril debo remover para obtener una tonelada de mineral útil? Entonces, uno de los factores claves, como les decía, es la profundidad en que se encuentra el yacimiento. Otro factor clave e importante, ¿cierto? Es la ley. Entonces, por un lado tengo la profundidad y por otro lado tengo la ley, la ley mineral, la ley del mineral útil, ¿cierto? Si esta ley tiene sus productos, por ejemplo, en el caso de los minerales de cobre, los sulfuros de cobre, generalmente también tengo molibdeno. Entonces, eso también me da una utilidad, ¿cierto? No voy a sacar solamente cobre, sino que también voy a sacar molibdeno, que tiene un valor mucho más alto en el mercado, ¿cierto? Que el cobre. Mucho más escaso el molibdeno. Entonces, todo eso va dándome argumentos para saber qué método de explotación voy a utilizar. Otra característica importante a conocer es la calidad del macizo rocoso. Cuando hablamos de la calidad del macizo rocoso, se refiere a si la roca es competente o es frágil, ¿ya? O es regular de características medias. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, la calidad geomecánica de la mineralización. Si es que una beta, ¿cierto? ¿Cómo es la calidad geomecánica de la zona mineralizada? ¿Y cómo es la calidad geomecánica de la zona de... que está con estéril? ¿Ya? O las cajas, las cajas de la beta. ¿Cuál es la calidad geomecánica de las cajas de la beta? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta lo que hemos hablado. Ya. Entonces, sigamos. Ya. Entonces, tenemos yacimientos, ¿cierto? Que se explotan hacia el abierto y también tenemos yacimientos que se explotan vía métodos de explotación subterránea y eso va a depender obviamente de las características del yacimiento. Entonces, en general, cuando explotamos una mina a cielo abierto hablamos de un rajo, una explotación a rajo abierto, rajo abierto. También se le dice tajo abierto a los españoles, pero en general en Chile hablamos de rajo abierto. Y también tenemos explotaciones subterráneas cuando la razón estéril mineral es muy alta, ¿cierto? Por lo tanto, no conviene económicamente hablando explotar un yacimiento por cielo abierto. Entonces, en el caso de la mina escondida y es la mina más productiva de cobre del mundo como mina sola, es una explotación a cielo abierto. En cambio, el teniente en general, porque hay un sector que se está explotando a cielo abierto también hoy en día, en general es una mina subterránea, ¿cierto? Entonces, para la explotación de una mina a cielo abierto a veces es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos, generalmente es así. Los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento. Entonces, lo primero es remover, ¿cierto? la zona estéril. Para eso se utilizan equipos que me ayudan a remover ese material, pero también debo usar generalmente explosivos, ¿ya? Porque nos encontramos con la roca madre que es mucho más dura, por lo tanto no voy a poder removerla con equipo mecánico. Estos materiales se denominan genéricamente estéril, ¿ya? El material que no tiene ley o que está bajo la ley de corte se le denomina estéril. Ahí aparece un nuevo concepto, ¿cierto? Ley de corte. La ley de corte es la ley mínima, ¿cierto? Que me paga los costos de explotación, ¿ya? La ley de corte es la ley mínima que me paga los costos de explotación y tratamiento de ese mineral que estoy sacando, ¿ya? Para obtener el metal deseado. Si es, por ejemplo, una mina de cobre, es la ley mínima que me paga, ¿cierto? Los costos de explotación y de beneficio, ¿cierto? Para obtener, por ejemplo, una libra de cobre, ¿ya? Si yo voy a gastar más dinero en obtener una libra de cobre que es lo que me va a dar en utilidad esta explotación, obviamente voy a ir a pérdida. Por lo tanto, por eso hablamos de ley de corte, porque es la ley mínima, ¿cierto? Que me paga y que me permite seguir sacando cobre en el caso de un yacimiento de cobre. El estéril excavado es necesario apilarlo en escombreras, también se le llama botaderos, ¿ya? Botaderos. Fuera del área final que ocupará la explotación. Entonces ahí aparece un tema que es la planificación, debo planificar bien cómo va a ser la evolución, ¿cierto? del rajo para qué, para poder dejar la zona de botaderos fuera de la zona de explotación que uno tiene proyectada. Eso se hace, pero a veces uno sigue explotando por más tiempo porque sigue encontrando mineralización como ocurrió en Chukicamata en donde siguió creciendo el rajo, tenía más de tres kilómetros de largo y más de dos kilómetros de ancho y más de un kilómetro de profundidad del rasgo de Chukicamata. Entonces la zona de botadero empezó a crecer y empezó a cubrir el pueblo de Chukicamata que fue el pueblo que se formó, ¿cierto? para darle una mejor calidad de vida a las personas que vivían en torno a ese yacimiento, ¿ya? Para no estar tan lejos, a pesar de que Calama está muy cerca, prefirieron generar un pueblo exclusivamente minero y el botadero, ¿cierto? Las escombreras empezaron a sepultar finalmente el pueblo de Chukicamata. Por lo tanto, tuvo que trasladarse la gente nuevamente de Chukicamata. Eso implica un costo social importante porque imagínense ustedes ver el colegio, la casa donde tú viviste que se está cubriendo de material rocoso, que está destruyendo tu colegio, que está destruyendo el hospital donde naciste, que está destruyendo, no sé, donde jugaste con tus amigos, todo eso va provocando un daño psicológico en las personas. Entonces por eso hubo que trasladar a la gente finalmente. ¿Alguna consulta, duda o acotación? Profe, ¿qué dijo sobre la ley de corte? Decía que la ley de corte es la ley mínima necesaria, ¿cierto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Imaginemos que la ley de corte en la mina Lomas Vaya es de 0,2, ¿ya? 0,2% de ley de cobre. ¿Qué significa eso? Que por cada tonelada, ¿cierto? Que por cada tonelada de mineral que yo estoy extrayendo, solamente un 0,2% de eso es cobre puro. Entonces voy a hacer el cálculo, mil kilos, ¿cierto? Por cero mil kilos, espéranse un poquito que estoy ocupando una calculadora nueva, mil kilos por, abre paréntesis, dije 0,2%, entonces 0,2% significa que 0,2% está dividido por 100, ¿cierto? Dividido por 100, cierre paréntesis, igual. O sea, por cada tonelada de mineral que estoy sacando de mena, se supone que puedo obtener dos kilos de cobre, si es que la recuperación fuera de un 100%, ¿ya? Si esa fuera la ley de corte, significa que esos dos kilos de cobre van a pagar de acuerdo a un precio determinado que tiene la bolsa de metales de Londres, que está calculada en un tiempo determinado, imaginemos que hoy día está la libra de cobre a 3 dólares la libra, ¿ya? Entonces esos dos kilos lo multiplico por aproximadamente dos, y esas son las libras que me va a dar, ¿cierto? Aproximadamente nomás, ¿cuáles? Esos son cuatro libras por tres dólares cada libra, serían doce dólares, ¿cierto? Doce dólares que voy a obtener por esos dos kilos de cobre, a un valor de unos 750 pesos, eso me da nueve mil, nueve mil pesos, ¿cierto? los dos kilos, los dos kilos de cobre. ¿Me siguieron? ¿Aló? ¿Quedo aclarar la consulta o no? Sí. Ya. Entonces la ley de corte es la ley que me paga mis costos de explotación en la mina y los costos de beneficio, o sea, de concentración y finalmente para obtener mi libra de cobre, para llegar y venderla. Entonces, es la ley mínima que paga los costos tanto de explotación como de beneficio en planta para obtener el cobre listo para vender. Por lo tanto, bajo la ley de corte de una mina, todas las minas tienen distintas leyes de corte, ¿ya? Porque no todos tienen los mismos procesos, no todos tienen los mismos costos de explotación, por lo tanto, cada mina tiene su ley de corte, ¿ya? La ley de corte básicamente me va a decir hasta dónde me conviene sacar mineral. Si, por ejemplo, la ley de corte fuera 0,2% en lo más vaya, significa que si encuentro una ley de 0,1%, no me tengo que molestar en sacarla, ¿entienden? porque si no voy a ir a pérdida. A eso se refiere. ¿Cuál es la ley mínima que me entrega recursos en el fondo? Entonces, sobre la ley de corte ya estoy ganando, ¿ya? En el caso de lo más vaya, tiene una ley de corte más baja del mundo porque su ley, imagínense que la ley que ellos tienen promedio es de 0,27%, 0,27%, muy baja. Eso hace que esos costos, ciertos, seguramente están, son muy eficientes, nos gastan plata en tonteras y eso les permite obtener ganancias con esa baja ley, ¿ya? Que es de 0,27%. Eso. Las minas y las abiertas son económicamente más rentables, ¿cierto? Cuando los yacimientos afloran en superficie. ¿Por qué? Porque significa que hay poco estéril sobre ello. En general, uno puede decir que las minas hacia el abierto son más rentables porque están, porque nos ahorramos muchos costos. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos que nos ahorramos? Uno de ellos es el de ventilación. Una mina subterránea tengo que llevar aire limpio, ¿cierto? A las labores. También una mina hacia el abierto no tengo que gastar en ventilación. Otro punto que hace que la explotación hacia el abierto sea más barata es que en general no tengo que fortificar mucho, ¿ya? No tengo que fortificar mucho, salvo algunos taludes donde haya alguna falla que sea necesario fortificar. Esos taludes los fortifico, pero en general no se fortifica mucho. cambian una mina subterránea en general podemos decir que hay que fortificar, ¿cierto? Para que el techo, las cajas no se vengan abajo. Dice, cuando la profundidad del yacimiento aumente, la ventaja económica del cielo abierto disminuye en favor de qué? En favor de una explotación subterránea. Es lo que le hablaba, ¿cierto? Sobre la razón estéril mineral. La minería a cielo abierto supone dinamitar la roca in situ y llevarla a pequeñas dimensiones. Montañas enteras son convertidas en rocas y luego tituradas hasta lograr pulverizarlas, ¿cierto? Esto es lo que le llamamos chancado y molienda o conminución. Eso es para que esa baja ley que estoy sacando porque en general hoy en día los yacimientos son de baja ley. Usted me dirá ¿por qué? Bueno, porque nuestros ancestros hace más de dos mil años estos que están sacando las mejores leyes ya se explotaron los mejores yacimientos. Entonces, hoy en día si podemos obtener cobre, hierro u otros metales de la superficie terrestre es porque hemos mejorado ¿cierto? Tecnológicamente hablando y podemos a partir de esas bajas leyes igual obtener ganancias. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, después de lo que es chancado y molienda para liberar las partículas útiles tengo que concentrar, ¿cierto? Cuando es óxido de cobre no necesito pasar por molienda como ustedes saben pero si en el caso los sulfuros ¿para qué? Para después pasar por flotación. Entonces, todo eso me implica costo, ¿cierto? De hecho, uno de los grandes costos que tiene la minería es justamente el chancado y la molienda para liberar las partículas útiles. Después, dependiendo del mineral va a ser la forma en que yo voy a sacar o beneficiarme, ¿cierto? Si es un óxido, si es un sulfuro, si es cobre, si es oro. Entonces, ahí empiezo a tratarlo, ¿cierto? con reactivos que me permitan obtener, ¿cierto? ese metal útil. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? de una mina a silo abierto en donde se ve claramente cuál es la zona mineralizada. En la parte del fondo se ve un color rojizo, un color verdoso. Se supone que esa es la zona mineralizada principal. ¿Ya? Aquí, en cambio, aquí encima veo mucha limonita, ¿ya? Óxido de cobre, perdón, óxido de cobre, óxido de hierro que en general no tiene mucho valor. Aquí hay otro rasgo y como el anterior, ¿cierto? Bueno, lo principal es que se ven los bancos, ¿cierto? Cada uno de esos, cada uno de esos escalones que se ven ahí se llaman bancos, bancos. En general, los bancos en Chile varían entre 10 a 15 metros de altura. Entonces, cada uno de esos bancos tiene una altura de 10 metros más o menos. Estamos hablando de escalones gigantes. ¿Por qué se construye así por banco? Para darle mayor seguridad a los trabajadores y al talud. Al hacer banco, yo voy generando mayor estabilidad en los taludes y además si hay algún desmoronamiento, por ejemplo, en esta zona, ¿cómo está el mouse? Parece que no se ve el mouse. ¿Lo ven el mouse o no? Sí, sí, sí se ve. Ya, entonces, si hay un desmoronamiento en esa zona, se supone que el material no va a tender a bajar mucho porque hay escalones. Esa era una de las razones por la cual se trabaja en banqueo. Y la otra es para la mayor estabilidad que se logra con los bancos. Y además que esos escalones me sirven para moverme, ¿cierto? Transportar los equipos a la zona donde estoy explotando. Ahí tengo, ahí hay otro rasgo, ¿cierto? Pero un rasgo enorme, ¿cierto? De carbón en Europa, si no me equivoco. Y hay uno de que hay muy poco material de estéril. La parte amarilla vendría siendo el estéril, ¿ya? Entonces, hay muy poco material que remover para llegar a la zona mineralizada que sería un manto de carbón enorme. Entonces, este carbón es barato, es barato de extraer. En cambio, el carbón que nosotros teníamos en Chile, en Lota, todavía hay carbón, no se ha acabado, pero era muy difícil de extraer porque estaba en general bajo el mar. Entonces, se extraía por minería subterránea y para más remate bajo el mar. Entonces, muchas veces hubo un accidente fatal por estas inundaciones que provocaban la presión del mar sobre estos yacimientos. Entonces, eso hizo que ENACAR, la empresa nacional del carbón, quebrara, ¿ya? Si bien era una empresa estatal y se mantenía, se mantuvo por mucho tiempo a pérdidas porque se considera el carbón como un mineral estratégico, ¿ya? O en el caso de fallar el petróleo, fallar cualquier cosa, finalmente uno recurre al carbón. Hoy en día se ha dejado utilizar el carbón en las termoeléctricas, ¿cierto? Por la polución que genera, ¿ya? Entonces, más vale comprar carbón de afuera que extraer el carbón de acá de Chile, salvo algunos yacimientos que están más superficiales cerca de Punta Arena, ¿ya? Ahí tengo unos equipos rotativos que son los equipos típicos para perforar los pozos. Uno habla de pozos en minería a cielo abierto. Son perforaciones, pero como son de gran diámetro, se hablan de pozos más que de tiros, ¿ya? No se habla de tiro o perforaciones sino de pozos. Pero es el equivalente, ¿cierto? A la perforación o al tiro en minería subterránea. Entonces, esos equipos que están ahí están sobre orugas. Son grandes equipos como pueden ver. Esa torre, ¿cierto? Que se ve desde donde están los aceros de perforación. Ahí se ve el acero de perforación, ¿cierto? El tubo más grueso que va ahí al medio. Y este equipo lo único que hace es girar. Gira. Y abajo hay un tricono, ¿cierto? Que mediante el giro va perforando perforando el macizo rocoso y va saliendo también, ¿cierto? Por inyección con agua va saliendo el detritus. Pero aquí no hay percusión. Son equipos rotativos. Pero como el equipo es tan alto, la sarta de perforación es tan alta, sarta de perforación también se le llama a esta columna de aceros de perforación. como es tan alto, ¿cierto? Va generando una presión grande, ¿cierto? Por gravedad, por el peso, genera una presión importante ahí abajo. Y esa presión más la rotación va permitiendo, ¿cierto? La perforación. Son equipos, como les decía, pesados, grandes, por lo tanto son equipos sobre orugas. Ahí están los típicos equipos, ¿cierto? esto en cielo abierto, camiones fuera de carretera, también llamados CAEX, excavadora de cable, esto es una excavadora de cable, pero también hay excavadora hidráulica, ahí se ve el cable, ¿cierto? El cable que permite la alimentación de este equipo que es eléctrico. Ahí también, esta es una foto de escondida, si no mal recuerdo, ya de tener unos diez años esta foto, y se ve ahí ahí al fondo se ve que hay, aunque ustedes no lo crean, hay una excavadora de cables cargando camiones. Entonces, ahí uno se da cuenta de las dimensiones de estos bancos, ¿cierto? Como les decía, son bancos de unos quince metros o más, y ahí están, como se dice, cargando, haciendo la operación de cargillos y transporte de la última tronadura que hubo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden apreciar, ahí se puede ver el tamaño, ¿cierto? de estos yacimientos y de la mina en general. Entonces, a grandes rasgos podemos dividir los métodos de explotación en minería subterránea, ¿cierto? Y minería a cielo abierto. Dentro de lo que es minería subterránea, tenemos varios tipos de yacimientos. Tenemos, por ejemplo, las vetas o filones, vetas y filones son lo mismo, filón también se le llama o beta, que son básicamente yacimientos tabulares, o sea, con forma de tabla, que tienen básicamente dos dimensiones más desarrolladas que la tercera. ¿Ya? Voy a poner la cámara para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, un celular tiene la forma de un yacimiento tabular, un celular o un cuaderno. Entonces, tiene dos dimensiones más desarrolladas, esa y esta, ¿cierto? El ancho y el largo, son dos dimensiones bien desarrolladas. Pero la tercera dimensión, el espesor, es pequeño, ¿se dan cuenta? Entonces, los yacimientos tabulares se caracterizan por eso, porque son yacimientos que tienen dos dimensiones más desarrolladas. ¿Ya? En este caso, si una beta vendría a ser una cosa inclinada, ¿cierto? Bajo tierra y que tiene poco espesor. Pero las otras dimensiones son grandes. Entonces, dos dimensiones bien desarrolladas, pero una tercera dimensión es poco desarrollada, que vendría siendo el espesor, ¿cierto? del celular. A ese espesor se le llama potencia, potencia. Al espesor de las vetas o mantos se le llama potencia. Pero las otras dos dimensiones están bien desarrolladas, ¿ya? Entonces, hablamos de filones o vetas o también podemos hablar de mantos. En el caso de los mantos, los mantos es lo mismo que la beta, la única diferencia es que los mantos están más bien horizontales. O sea, si encuentro una beta con esa inclinación, uno no habla de beta, habla de manto. Bajo tierra, por supuesto, ¿cierto? En cambio, cuando está más bien inclinado, más de 45 grados, habla de beta. Menor a 45 grados, menor a 45 grados, uno habla de mantos, mantos, ¿ya? Esa es la única diferencia, la inclinación. Y también tenemos yacimientos que son grandes en todas las dimensiones. Ya, a esos yacimientos le llamamos yacimientos masivos, yacimientos masivos. como por ejemplo los porfios cupríferos, ¿ya? Uno de esos yacimientos masivos son los porfios cupríferos, que son grandes yacimientos que contienen mucho cobre, pero con baja ley. Pero como son tan grandes, vale la pena explotarlo. Entonces, dentro de lo que es la minería subterránea, básicamente tenemos filos, filones, o vetas, y mantos, y también porfios cupríferos, ¿ya? Porfios cupríferos. Esos son los yacimientos más comunes, ¿cierto? En lo que es minería metálica, minería metálica. En la minería no metálica podemos encontrar salares, ¿cierto? Salares que me permiten obtener litio, yodo, o salitre, ¿cierto? El salitre. Esos serían los yacimientos no metálicos. Dentro de los salares antiguos también tenemos, ya hay salares secos que han formado mantos de sal, mantos de sal, ¿ya? Entonces, se pueden explotar a cielo abierto, cerca de Iquique hay uno que es de la compañía la que hace, la que vende la sal logos, y ellos venden sal al mundo entero, tienen un rajo, ¿cierto? Donde se está explotando un manto de sal, pero que originalmente fue un salar que se secó completamente, ¿cierto? Y después, producto del tectonismo, ¿cierto? Quedó cerca de la superficie y en altura, y ahí se está explotando hoy en día un yacimiento de sal, ¿ya? Que finalmente sirve para la alimentación, o sirve para derretir nieve en los lugares más helados. Entonces, se le agrega sal a las calles, por ejemplo, en Nueva York, en otras ciudades, Vancouver en invierno, ¿para qué? Para deshacer la nieve, ¿ya? Deshacer la nieve o que no se solidifique la nieve en las calles, ¿ya? Para una mejor adherencia a los vehículos. Entonces, hay muchos usos de las sales. Básicamente, como les decía, tenemos varios métodos para explotar vetas, pero voy a aprender si estas vetas son autosoportantes, si la calidad geomecánica, tanto de las cajas, de la roca encajante que envuelve la beta, como la zona mineralizada, son de buena calidad o de mala calidad. Si es de mala calidad, van a haber métodos determinados para eso. Si es de buena calidad, van a haber otros métodos determinados para explotar esas vetas. ¿Ya? Y en el caso de los mantos, básicamente, hay un solo método que es el Rumen Pillars. Rumen Pillars o cámaras y pilares. ¿Ya? Si los pilares tienen valor útil, tienen una buena ley, puedo colocar incluso pilares artificiales para poder explotar después esos pilares y obtener riqueza de él. dudas, preguntas, dudas, preguntas. Dudas, ya, entonces, aquí tengo una explotación, método, ¿cierto? Método de explotación para cuerpos tabulares, o sea, con forma de tabla, como el celular, que tienen dos dimensiones bien desarrolladas, pero una tercera dimensión y el espesor del celular, el equivalente, ¿cierto? El espesor del celular que le llamamos potencia, tanto para las vetas o manto, ¿ya? Se le llama potencia. Entonces, para cuerpos tabulares en roca competente, o sea, en roca firme, que en general no se necesita fortificar, a eso se refiere, tenemos básicamente el hundimiento por subniveles, el sub-level stopping y el long-hole stopping, ¿ya? Esos métodos me sirven para explotar vetas con roca competente, ¿ya? ¿Por qué vetas? Porque tienen gran buzamiento, gran manteo. El buzamiento o el manteo es el ángulo, ¿cierto? Que voy a hacer un dibujo acá de una veta, suponiendo que esa es la veta, y esta es la superficie de la veta, perdón, de la, esta es la superficie de la tierra, ahí está la veta, entonces el ángulo de manteo o buzamiento viene a ser este, este ángulo que está ahí, se le llama ángulo de manteo o buzamiento, ¿ya? Entonces, cuando ese ángulo de manteo o buzamiento es mayor a 45 grados, hablamos de vetas, cuando es menor a 45 grados, hablamos de mantos, por eso dice cuerpo mineralizado de gran buzamiento, o sea, con ángulos de buzamiento o ángulos de manteo mayores a 45 grados, a eso se refiere, y la potencia es lo que les decía, el espesor, ¿cierto? Esto es un perfil que dibujé ahí, ¿cierto? Un perfil de un yacimiento, por lo tanto, lo único que vemos es el espesor, nomás, la parte, lo que les decía, el espesor del celular, ¿cierto? No estamos viendo la otra longitud, salvo esta que la vemos, que vendría siendo como el largo del celular, ¿sí? Abro la cámara nuevamente, entonces, lo que estoy viendo es esto, ¿cierto? Esto estoy viendo en el dibujo, entonces, ese sería el ángulo de manteo o buzamiento, y lo que está acá entre medio es solamente el espesor, ¿cierto? del celular. Y eso es lo que se le llama potencia. Eso es la potencia. Bueno, ahí me quedó un poco chueco, pero se entiende. Entonces, esta es la potencia, ¿cierto? La espesor del celular. Lo que estoy viendo es esto, más la potencia, pero no estoy viendo esta parte de acá, porque se dan cuenta que no estoy viendo eso, porque está así, está hacia adentro, está hacia adentro, hacia adentro del computador, o hacia afuera del computador, no la veo, ¿ya? Porque esto es un plan, tengo dos dimensiones nomás, tengo esta dimensión y tengo esta otra dimensión. Estoy viendo el espesor y esta nada más, pero esta de acá no la estoy viendo. ¿Se entiende? ¿Me siguieron o no? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, tenemos para roca competente el hundimiento por subniveles, también se llama sub-level caving, el sub-level stopping, que sería haciendo cámaras por subniveles, eso es la realidad haciendo la traducción, haciendo cámaras por subniveles, y también el long-hole stopping, que es un, una variante del sub-level stopping cuando las vetas son más anchas todavía, tienen mayor, cuando son de mayor potencia, se habla de un long-hole stopping, porque los tiros que hay que hacer son más largos, pero es una variante del sub-level stopping, ¿ya? Y también para cuerpos mineralizados sub-horizontales, pero de rocas competentes, ahora estamos hablando mantos, ¿cierto? Cuerpos mineralizados sub-horizontales, pero de roca competente, básicamente hay un solo método que es el cámaras y pilares, o room and pillars, ¿ya? Este método implica, como su nombre lo indica, una sustentación del techo o de la caja colgante por pilares, ¿ya? Entonces yo sostengo, sostengo el techo, la caja colgante con pilares que voy dejando de la misma zona mineralizada, voy dejando material rocoso, in situ, que me sirve de pilares para sostener las cajas. Básicamente es eso. Ahí sí. Ya, entonces tengo también rocas incompetentes, ¿cierto? También hay rocas incompetentes, o sea, que no son autosoportantes, que voy a tener que fortificar, no más probable. Entonces cuando hay rocas incompetentes, y estamos hablando de vetas, o sea, cuerpos mineralizados con gran buzamiento, hay dos métodos que se pueden utilizar, que es el cut and fill, o corte y relleno, también se traduce, corte y relleno, cut and fill, y también tenemos cámaras con almacenamiento de zafras. Las zafras son el relleno estéril, ¿ya? El relleno estéril, eso le llama zafras. Los españoles hablan así, cámaras con almacenamiento de estéril, pónganle a no, no olvídense de las zafras. Entonces, y el otro, el método es el shrinkage stopping, ¿ya? Shrinkage stopping, que es muy parecido al cut and fill, con la única diferencia que aquí yo voy dejando el mineral que estoy explotando, o sea, el mineral útil, lo voy dejando para que me sostenga las cajas, tanto la caja colgante como la caja pendiente de esas vetas. Ya vamos a ir viendo, ¿cierto? uno por uno estos métodos, voy a pasar una clase más bien rápida de lo que es cada uno de los métodos para después ir profundizando en cada uno de ellos. Perdón. Entonces, para cuerpos irregulares ahora, ¿ya? Que crecen en todas las dimensiones, o sea, yacimientos masivos. Estos explotan en general por dos métodos, que es el hundimiento por bloques o blockading. También hay otro método que es una variante del blockading, que es el panelcading, panelcading, o hundimiento por paneles, ¿ya? Pero es una variante del hundimiento por bloques. Este método se utiliza en general en yacimientos llamados porfidos cupríferos, ¿ya? Los porfidos cupríferos son grandes yacimientos. Es el nombre geológico que tienen ya, porfidos cupríferos. Son yacimientos masivos que crecen en las tres dimensiones. Y también se puede explotar por hundimiento por subniveles. Ese otro método que también me permite explotar estos grandes yacimientos. Hundimiento por subniveles. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos métodos como les decía y van a ir entendiendo de mejor forma con los esquemas que veamos. Ahí tenemos una imagen de un sublevel stopping. Estoy viendo un perfil, ¿cierto? Un perfil de este método en donde se ve el nivel superior, upper level, el nivel inferior, hollow level, que significa nivel de acarreo, ¿cierto? Nivel de acarreo por allá donde corren los trenes o corren los camiones que reciben el mineral de estos buzones que están ahí. Hay buzones de carguillo. Por aquí pasa un equipo, ¿cierto? Que va recibiendo el mineral. Estos son embudos o zanjas recolectoras del mineral que viene cayendo de arriba. Entonces, toda la parte que está achurada es roca in situ. Toda la parte que está achurada es roca in situ que yo tengo que dejar o si no se desploma el método, ¿cierto? Entonces tengo roca in situ en el fondo, roca in situ arriba, roca in situ que me permite generar estas chimeneas, ¿cierto? Uno habla de chimeneas cuando genera este desarrollo vertical o inclinado, en este caso es vertical, pero en general uno habla de chimeneas cuando se desarrolla desde abajo hacia arriba, ¿ya? Cuando lo generé desde abajo hacia arriba. Si lo generé desde arriba hacia abajo, uno habla de pique, pique, pero estructuralmente es lo mismo, ¿ya? La chimenea se construye de abajo hacia arriba y el pique de arriba hacia abajo. Pero aquí dice chimenea, race. Los pilares son la zona in situ, como les digo, que sostiene la mina. Aquí no estoy viendo ni la caja colgante ni la caja pendiente, que son paralelas. Es como que yo saqué la caja, las cajas, y estoy mirando solamente lo que hay dentro, ¿ya? Entonces las cajas son paralelas a la pantalla del computador, y no cedemos. Estoy viendo solamente ahora lo que hablábamos, ¿se acuerdan del celular? Bueno, ahora estoy viendo el celular de esta forma, ¿ya? Estoy viendo esta dimensión y esta dimensión, esta dimensión y esta dimensión. No estoy viendo el espesor, ¿ya? El espesor no se ve en este momento. Yo puedo suponer cuál es el espesor a través de estos embudos que están aquí. Este embudo, este embudo que está ahí me indica que es el espesor. A veces uno lo aprende con el tiempo, ¿cierto? Si tiene ese ancho, ese embudo, es porque es el espesor lo que hay entre la caja pendiente, perdón, lo que hay entre la caja colgante y la caja pendiente, ¿ya? Caja colgante, caja pendiente. Entonces, en este caso, este embudo me indica que es el espesor o la potencia, ¿ya? Y me estoy haciendo esto. Pero como les decía, yo no estoy viendo la potencia en este dibujo, estoy viéndolo así. Así estoy viendo el yacimiento. ¿Ya? No se está viendo esto. No se está viendo la potencia. Estoy viéndolo así el yacimiento. Entonces, esos embudos, ese diámetro de embudo que está ahí, que es como un embudo pero hecho en la roca, por lo tanto, yo perforé, troné, hasta formar esto ahí, hasta formar ese embudo, es para recibir el mineral de las tronaduras de producción. Entonces, aquí tengo un subnivel superior, un subnivel inferior, tengo pilares, ¿cierto? Aquí meto equipos que trabajan, es un equipo tipo track drill que está sobre orugas, que perfora, ¿cierto? Una vez que perfore, coloco explosivo, esto se trona y el material cae aquí abajo. Y así va retrocediendo, ¿cierto? Después va a perforar acá, colocar explosivo, tronar, y el material va a ser recibido en los embudos, embudos, recolectores de mineral. Como ven ustedes, aquí hay dos subniveles, un subnivel superior y uno inferior. El subnivel inferior tiene que ir más avanzado, ¿se dan cuenta? Tiene que ir más avanzado que el subnivel superior, o si no, o si no, este material me va a caer aquí arriba, ¿entienden? Si fueran los dos iguales, este material que está acá va a caer encima, ¿cierto? De este subnivel que está más abajo. Por eso, esto tiene que ir más avanzado, ¿ya? Más avanzado que el de arriba. Entonces, el subnivel inferior tiene que ir más avanzado que el subnivel superior. ¿Ya, chiquillos? Por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Mándenme el listado, por favor, de los que estuvieron en clase. ¿Alguien que se haga cargo de eso? A ver, déjenme ver el número de participantes. Son 21. ¿Por dónde se lo podemos enviar, profe? A mi correo, por favor. Javiera Ábalos, ¿te puede encargar tú? Javiera. Ya, entonces, todos te manden a ti el nombre y tú te haces cargo de enviarme el listado de todas las clases, ¿ya? Por favor, a mi correo. Bueno, profe. Ya, nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.